si eres suscriptor y has estado siguiendo nuestras recomendaciones de inversión felicidades a pesar de que el fin de semana pasado fue bastante turbulento hubo una corrección considerable en el precio de bitcoin aún está por encima de los 2.200 dólares lo cual es más del doble del precio al que iniciamos este año 2017 estoy revisando los mensajes que recibí el fin de semana y me da mucho gusto saber que no hay mensajes de pánico a diferencia de otros canales de youtube cuentas de twitter que están siendo bombardeadas por personas muy decepcionadas porque perdieron dinero el pasado fin de semana en este canal veo que muchos de ustedes están tomando la inversión en criptomonedas con la perspectiva correcta de verlo como una inversión a largo plazo y podríamos compararlo con la inversión en bienes raíces si compras una propiedad del día de hoy no estás buscando el mejor precio para venderla el día de mañana el objetivo es acumular la mayor cantidad de activos posibles en este momento que está desarrollándose el sector acumular eso es lo que estamos haciendo nosotros estamos en etapa de acumulación de activos no estamos vendiendo nada es por eso que una corrección aunque fue considerable en los últimos días no nos afecta porque en el largo plazo todavía estamos con un margen de ganancia bastante alto todas nuestras posiciones están en positivo aún con la baja en el precio en los últimos días una baja temporal ya se están recuperando los precios así es que vamos a observar esta semana cómo se comportan los mercados pero tenemos siempre esa perspectiva a largo plazo bien por mi parte es todo si no te has suscrito al canal suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos gracias y hasta la próxima